¡Suscríbete! No sé dónde va a cerrar Vamos por el Recon primero Dejamos de último el Bounty Corre, loco Bounty está arriba, vale, pega acá ¿Dónde estás tú, Frijol? Guatra tío, vive Jending, Jending Corrupto Todo está marcado Reconocimiento, más buscado Caja Muy bien, muy bien Así que, ¿qué es eso? Jugarlo seguro, güey Más placas, hoy no nos han salido Mochilas, una mamada No hicimos lupa, güey Para asegurar Pero hicimos este... Ah, sí, con el Recon Bounty, más buscado Estamos para adelante Ay, diga, está en la fábrica Está bien, está en la fábrica Ahí está el Bounty, güey Parece que es la de que tiene tienda Hola Adrián, ¿cómo estás papi? Gracias por los likes, los compartidas, bienvenido Ya estoy acá, güey Pilas, que va a avisar esa madre Como idiota Toma, pon una C4 Por allá No te puedo dar mi C4 No, no, no Está bien, tengo los dos acá Ahí está, ahí está, marido A ver, no sé si se puede Llegar hasta el techo, güey Que no sé No, tío, hay que saltar de otro lugar, güey No estoy seguro No estoy seguro Porque... Va a saltar acá ¿Ves a tres, cabrón? Quiero agarrar esa puta madre, güey Está acá arriba esta mamada Pero no me acuerdo cómo verga subirlo Es parkour acá arriba Ahí está, güey Parkour Vamos acá Ya lo viste Son los que dijiste, güey Simón Son los más cercanos Vamos a llegar por acá arriba, güey Sí, sí, sí Nos vamos a agarrar en la zona, güey Está en la tienda Está en la tienda Entre ya estamos armados, revividores, UAVs Sí, te voy a tirar el UAV Hay piñata, güey Ahí está, mira Ahí se va No, te adelantaste, porca Nos van a ver Ven, está en la siguiente Como que colinita Sí, ha firmado Ahí está en la colina, güey No, ellos están peleando con alguien Alguien de ahí les está disparando Sí, güey Vamos por atrás, vamos por acá atrás Simón, simón, simón Ahí está, güey, va a hacer ¿Va a ver? Va a hacer, va a hacer uno, güey Verga Échete pa' atrás, échete pa' atrás Sí, 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 tengo tu rellidor Párcamelo, güey Ahí, donde está el punto rojo, güey Donde está el punto rojo en la colina Como dijiste Ya está, ya está, ya está, ya está Bien hecho Ay, güey, güey, spame a tu rellidor Es que me tire el boleto Porque si no No se va a complicar, güey Queda el pendejo hacia adelante Ay, por güey ¿Cómo lo haces, muchacho? ¿Qué pasó, güey? No No, 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 no No ¿Me acuerdas del tuyo? Porfa Gracias, pero yo Sí ¿Cómo va, cómo va, Troy, güey? Ahí está la tienda Sí, güey Sí, güey Pasamos lejos, padrino Ya casi no tienen mochila estos muertos de hambre, güey Vamos a ver, ¿ah? Vamos a comprar placas, mejor Pire, me bajaron, güey, no sé de dónde, cabrón Ah, sí, por allá, sí, por allá, en frente, espérate, 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 me voy a echar para atrás, me voy a echar para atrás Me voy a echar para atrás porque tienes sniper el vato Ah, güey, a güey, a güey, a güey, a güey No sé dónde está, güey Vamos a comprar las placas, güey Vamos a comprar las placas, güey Vamos a comprar, allá no están en zona, allá no están en zona Ya no, pero, pero vámonos por acá, vámonos por acá, güey Sí, sí, sí Toma, toma, aquí tengo dos ¿Quién es? Vámonos Ya, ya tengo, ya tengo, tengo padrino, vámonos, vámonos Lo que sí hay que meternos porque esos... Mira, acá hay, acá hay chaleco, acá hay chaleco De una, de una, de una Pero sí fue sniper esa madre, güey Directo, güey Vámonos, vámonos a la verga Directo a la chola Vamos a agarrar a ver esto Sí, güey, no, es que... A la cholaja Ahorita te voy a buscar, hijo de tu puta madre Te voy a hacer un bebé, cabrón Hola, Javi, ¿cómo estás? Papi, gracias por el like, bienvenido, buenas noches Creo que se nos escapó solito, güey Hay que buscar otra tienda, güey Puta, hasta acá, güey Sí, güey, sí, sí, sí Acá Pero ahí está ese puto, güey Vámonos a la zona, vámonos Sí, 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 no, no, no Vámonos a la zona, vámonos a la zona Fuga, 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 fuga No, 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 no No marca nada al poder Verga, güey A la izquierda salió un disparo A la zona, vamos a la zona, vamos a la zona No marca nada Vea, ahí se está muy, está muy metida la fincha de la tienda, güey Es el pedo Vendedor localizado Acá se aplicó un billet Valiendo verga, güey Ataque de presión ahí, güey Pero que esa tienda está fumada acisa, güey Porque si está de la verga ¿Qué hacemos? Si quieres esperamos, güey Es Nel, todo Ya vi, hay sniper acá, güey ¿Qué es Sniper Nel, verdad? Si, 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 se los trago ¡Ay, pelanado! Jajaja En la choda Venga, a ver si te puedo revivir, cabrón Ah, si puedo, si puedo, si puedo Si, aquí no nos da, güey Conmigo Hay que... Da hueva, hay que ir ahorita así por el UAV Y... Plaquillas, güey Métete placas porque ese vato, pisa Estiloso Me está disparando, el hijo de su puta madre Cabrón, güey, qué pinchetino tiene ese puto, eh Apenas lo vi, güey Me golpea A mí me dejó de que como estoy con la subclase para pushar Tengo doble tiempo en vez de sangre fría, güey Entonces si tiene el de... Hacia luego Que se ve de gris, de mercenario Me rompe la madre Ahí está detrás, ahí está él, güey Yo compré un UAV, güey Echalo ¿Quieres que tire uno o me lo aguanto? No, tíralo, tíralo Yo voy a... Porque ya lo tengo para otro Ahí me está disparando el maricón Yo voy a tirar a la madre las placas, güey No tengo ya placas ¡Pues puta! Van acá delante, güey Te jala, te jala, te loco Te jala, te jala Toma, voy a comprar la caja de placas Tírala, tírala Tenemos que entrar en TV Station igual, güey Entra que métete Agarra... Gasta estas, gasta estas Te voy a tirar estas Cuando pases eso, agarra esa madre Lo gastan Sí, préstame, préstame el baro, güey Para que yo, este... Viene una entrega de alimento en camino Por favor, porra Hay un vaso acá atrás, güey Sí, ya lo vi Ahí viene para acá Miren que hay su caja de estos pendejos, güey Vamos a aguantar Vamos arriba, vamos arriba Deja de poner la Steam on aquí Vamos arriba A huevo Solo... La ventana que está viendo hacia allá Pues hay que tener cuidado Colocando Claymore Cuidado con esos putos que estaban ahí Es... ¡Ah, puta ventana! Los de TV Station tienen que subir para acá, güey Miren, ahí vienen, ahí vienen Tú, Pox Están en su cajita Están allá delante marquero Ahí hay uno, güey Están ganando sus armas, maricón Ah, ¿ya las agarró? Sí las agarró, güey Ok Ahí está por derecha, güey Mira, ¿cómo me puede dar a mí, cabrón? Es el mejor Le di uno Sigue el bata allá, güey Sí, güey, sí Sigue allá, sigue allá, sigue allá Sigue allá, sigue allá Mira el ataque a la verga Oh, bájalo, güey, ¿cómo quedas? Cabrón, amigo Ya me está apuchando, güey Ya me vio el maricón Sí, sí, ahí está, ya está Cabrón No me falla ni una bala Ahí solo me asomo, güey Todo va a la cabeza Ahí se paró un coche, güey Yo digo que vamos a meternos, güey Vamos a reposicionarnos Revivió, revivió No le puedo romper el escudo Quedan menos de 10 Sigue peleando Sí, sí, ya vi, güey Revivió a su compa Esos vatos tienen que venir para acá, pox Vente, vente, toma, toma las placas Toma las placas Sigue allá, sigue allá Sigue allá, sigue allá Tiene que venir, tiene que venir Aquí por la derecha, güey Por tu derecha va el tráfima Por allá Ah, no, no está en zona, güey Yo ya tengo placa, ya tengo placa Lo pusheamos entre los dos Ahí sí Quien lo pusheamos No, 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 no Cabrón, no entiendes Viene, viene Ya está, toque, güey Ya está, toque, güey Ya, ya entró, ya entró Ya te entró Salió, salió por atrás Perra madre Sí, ya, ya Al que entró, ya lo maté, ya lo maté Aquí está, güey, aquí está Ya tengo palas, cabrón Pusheate, pusheate, pusheate Pusheate, pusheate Pusheate, pusheate Ah, hijo de su puta madre Nada más espero que me reviviera, güey Para, hijo de su puta madre Nada más espero que me reviviera, güey Para que me remataran, marco Venga, tu madre, güey Parpa, reviviste Saluda a tu pendejo, güey Calma, calma Pide, calma No Merga, güey Mira la máscara, güey Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está ¡Aquí, baro! Estación médica, aquí Ahí está, pelana Ahí está, pelana Déjame Márcame una arma Márcame algo, güey No vas a caer en tu Aquí está tu loot, güey Aquí está tu loot, aquí está tu loot Aquí está tu loot Y esta parte está... Puta, pero a ver si no me atoran Ahí está el loot de esos vatos A ver si no me atoran cayendo, güey Métete, estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Métete Y si no, con tu caja Allá en frente, güey Estás dentro, estás dentro Voy a agarrar otro Si quieres, vamos con tu caja A la izquierda, güey Déjame agarrar todo lo que pueda Ahí uno en la casa ¿Ya? ¿Ya está, Coxy? Ya, ya, ya ¿Pero alguien? No Ya, 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 ya Es que, cabrón Ya no se cargan a ese vato Quierga, el padrino Les van a dar a la zona Esos que están ahí arriba, güey Ah, que joda, güey Es el Capox Vamos a meternos acá Al lado derecho, güey Al lado derecho, vente Este, este, este ¡No! ¿Te puedes reír? Es el sniper Es el sniper, güey Sí, sí, sí Disparale, disparale, disparale Disparale, disparale Ya le hay dos Es el puto sniper No mames, no voy a llegar, güey Necesito que le spamees, güey ¿No tienes con qué spamearle? Sí, sí No me va a dejar salir Lo vendé a ese 4 maricon Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Hijo de puta, ya No, pichón Sigue en la altura, güey Abajo, güey No, ya no tengo balas Puta puta, me está tirando granadas No, ya no voy a bajar No quiero No alcanzas a reírme, güey Si alcanzas a reírme Retrocediste? Sí, aquí estoy Sí, sí, ven para acá Puta, métete, métete Métete a la casa Métete a la casa Métete a la casa Dale, dale, dale Aquí estoy, aquí estoy, detrás de ti Sí, pero tengo que esperar Estos patos, güey Está bien, está bien, está bien Tú dale, puchalo, puchalo Ya están aproximándonos Álzate Tenemos que irnos Y puta, lo vieron en la zona A través de esos perros Es yo en la puta zona Ya me pongo las placas Placas o lo que tengas, po Ya estoy acercándose Nos falta mucho Mejor empezamos a correr Sí, siguen ahí, siguen ahí, siguen Están disparándome Como puta madre No, que puta mamada, güey Aaaaah Que tambriados, güey Puta ventana, mierda, güey Marica, salta, vete, puto Ay Joder de puta Ya está Hijo de puta madre Ya me estaba esperando Maricón Vayan a la mierga, güey Es que tienen altura, güey Nos corrieron bien sabroso Sí, güey Vamos más Sácame, más Tú tienes el líder Está bien Segundo lo va para calentar No, más Sí ¿Te gustó esa, Adrián? Tú tienes el líder, güey No, más Vamos a la mierda Sí, mano Solo por la puta altura, güey Lo hicieron bien también esos cabrones No son nada pendejos A cenar, pichón, eh Ahí está r... Tú Sí, mano Ahí está peñón, pichón Ok, pero no Baja una pues mientras Preparo mi cenita a mi esposita Simón Hijo de putas Bien, entonces, Adrián, muchas gracias Muchas gracias, gordo Casi la ganamos Vamos a jugar una entonces en chinga ¿Quién que va a querer jugar, chicos? Que deje su nick ahí para que lo inviten No falta uno Para hacer los tríos locos Casi sale Casi a puntito A ver qué nivel de pase Vamos Apenas 60 Ah, está chido el card de esta Ven, quesito Shhh, silencio ¿Te gustó esa, Adrián, o no? Revisa tus armas y dispositivos Estamos esperando el despliegue Revisa tus armas y dispositivos Enemigo entrando en el área Avisa tu arma ¡Aguien, aguien, aguien, aguien! No juego, no juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, que agarres la puta arma! ¡El tiempo corre! ¡Va a tu ruia! ¡Va a tu ruia! ¡A ver dónde está esa mamada! ¡A ver dónde está esa mamada! ¡Dale! ¡Métele galleta, papá! ¡Justo en medio de los bergazos! ¡Vámonos! ¡Va a tu ruia! ¡Permiso, permiso, permiso, permiso! ¡Permiso, permiso, permiso! Esperamos que no haya ningún carbón aquí esperándonos Creo que no haya ningún carbón aquí esperándose... Creo que hasta me gustan más... ¡Sí, de huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a tu ruia! ¡Aquí adelante ya están los bergazos! ¡Vamos a los bergazos! ¿Qué dice? ¿Ateo? ¿Esto cae esa metrallada ahora con térmica? ¡Ah, no! ¡Vamos a ver si podemos venariar a este cabrón! No, no voy a llegar Ni de pedo Pero por aquí le voy a esperar al puto A ver si lo alcanzo a topar Ya se va ¡Enemigo localizado! ¡Marica! ¡Localizada! ¿Será que era ese mismo? ¿O será otro? ¡Ah, mira! ¡Objetivo aquí! ¡Regalito del cielo! ¡Ah, pinche piedra! ¡Objetivo aquí! ¿Dónde estás, papá? ¿Será que es el mismo? ¿Será que es otro cabrón? Ah, es otro cabrón Ni una puta bala le diste, cabrón Estoy muy de la verga Ni una le diste Ya me voy, pues Ya me voy Puta ¡No me hables, Tofim! ¿Te fuiste a jugar con tus amigotes? Déjame Vamos a probarlo aquí arriba El maricón ¡Objetivo aquí! Ahorita viene mi compadre Adrian Pesanario Ahorita viene mi compa Para darle a los duos Como que no me gustó este sniper No le di en nada Vamos a ver si podemos darle Al puto Musk ¿Por qué se ha de plomo también, eh? Ahí está Nada más Fuentes de la encargo Nunca la vamos a alcanzar Hay gente Seguramente que sí De aquí atrás no me hagas mucho caso Pero como que se oye Como que se oye, gente Ahí sigue este güey Hay un vato cayendo por aquí Tiene una entrega de armamento en camino Chinga tu madre Vamos a ver si la puedo agarrar Justo cuando lo vaya a agarrar Va a salir un cabrón Ahí se escucha Ah, viene por su drop ¿Habría gente ahí? No Vamos a ver si puedo ver Esos que están malgallándose ahí Putas ventanas Putas ventanas, cabrón Aja Sabía que había escuchado algo ¿Estás broma? ¿Estás broma? No No estoy broma No estoy broma Ahorita esta persona Va a querer agarrar el drop Gracias Ahora vengo por las balas ¿Alguien más? Vámonos Este playmork se ve un chingo Ahí está Oh, you're kidding me Dijo la vieja No, mami Así es este juego Tienes que aprender Vamos a cambiarle un rato Y ahorita veamos Ajá ¿Habría alguien por aquí? No Sí, sí, era alguien Ya se va payaso Payaso A ver, según la zona Estamos aquí Tenemos el revividor Debería comprar un puto AB UAB Un chingo Está la tienda más cercana Va a ser un desmadre Y hasta allá Pero para allá va a cerrar la zona Estoy segurísimo Estoy seguro ¿Qué haría usted? Aquí es donde yo le pregunto ¿Qué haría usted? ¿Acerca hay gente aquí? Torre de control Torre de control No ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? A la puta tienda Vamos pues Voy a agarrar mis claymore Quiero que voy a negar por atrás Estos cabrones Vierte, vierte, vierte Ajá Escuché que romperon los vidrios Escuché los vidrios romperse A huevo que sí ¿Ya ves donde estaba? En la casa justo que estaba Aquí le voy a esperar Maricón Boom bitch Te escuché papá No puedes hacer nada Te escuché Te rompiste los vidrios Te escuché Uy ahí viene moto Ay se me salió Chingada ¿Dónde quedó? Casa acercándose Ve a la nueva zona segura ¿Dónde quedó este mariquetas? No tiene nada este bote ¿Dónde estás perro? Allá huevo Ya no tiene escudo Vamos a rematarlo Porque si no Se va a cubrir todo En sangre Sniper Puta madre No mames Hijo de tu puta madre Sniper No dio madre Porque de joderlo Me jodió a mí Joder puta Estoy bien No marica Que marica Joder puta Me agarró Sobrevive y podrás redesplegarte Echese el gulag Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Destruyelos o captura el objetivo Ah no mames Vuelve en la cabeza Que no mames Peleaste duro hoy Vuelve a la base Mira, mira, mira De uno me bajó Cheli Cheli Vamos a ver si están Fui vatos Buenas noches Mira quien apareció Ay cabrón Hay lugar Ya no hay chance Aguantame güey Porque Carlos decía Que traía otra güey Pero le mandé un mensaje De que no quería jugar La cuatro güey ¿Qué es? Escucha, sálvalo Ay güey Ya son cuatro güey Verga, ya son cuatro güey Puro crack aquí papá Ahorita que termine Esta madre güey Jugamos un rato güey Jugamos un rato güey Ah, me está cepillando La veamos Vale, arébalo Vale, arébalo Ah, ya no se va a poder Ya no puedo jugar con ustedes Si quieres, sí Pero no tienes a otro güey Sí Espérame, le digo que Espérame Cepillo Cepillo Cepillemos, cepillemos Acaban de cinco Ah chinga Vamos a poder jugar de cinco No, no se puede güey Ah Somos cinco en la partida Sí, ya lo ve Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá chicos Vamos a jugar una rápida de multiplayer Y mañana le seguimos dándole al streaming El streaming El streaming Te voy a jugar Death Stranding un ratito Y ahorita seguimos papá Gracias por ver el video Y ya está excited